Maldito de aquel y de aquella que no se acuerda de los días de mierda y cucharadita. Maldito de aquel y de aquella que no se acuerda de los días de mierda y cucharadita. Maldito de aquel y de aquella que no se acuerda de los días de mierda y cucharadita. Maldito de aquella que no se acuerda de los días de mierda y cucharadita. Maldito de aquella que no se acuerda de los días de mierda y cucharadita. Maldito de aquella que no se acuerda de los días de mierda y cucharadita. Maldito de aquella que no se acuerda de los días de mierda y cucharadita. Maldito de aquella que no se acuerda de los días de mierda y cucharadita. Maldito de aquella que no se acuerda de los días de mierda y cucharadita. Maldito de aquella que no se acuerda de los días de mierda y cucharadita. Maldito de aquella que no se acuerda de los días de mierda y cucharadita. ¡Gracias!